Bienvenidos a una nueva sección en Pop News, los Mini Reviews o Reviews Express, los veréis a lo largo de este año 2016 en la nueva temporada y en esta ocasión os vengo a mini reseñar el primer trabajo discográfico de Charlie Puth, Nine Track Mine. Charlie Puth ha iniciado su carrera discográfica por todo lo alto y es que ya tiene varios éxitos musicales en su lista. Primero fue See You Again junto a Wiz Khalifa, la canción de Fast and Furious. Después Marvin Gaye junto a Meghan Trainor que fue otro single éxito. Y actualmente está en todas las listas del mundo con su actual single One Call Away. Y con el lanzamiento del álbum anunció cuál sería el siguiente single, un hit masivo, una canción que me encantó desde la primera vez que la escuché y cada vez que la escucho me encanta más porque es una canción muy fresca, muy diferente, muy relajada y muy pop. We Don't Talk Anymore junto a Selena Gomez. Que creo que los dos empasan las voces perfectamente, es una canción súper adictiva. Y un poquito como que va a competir ahí con su compañero Sound Mendes que también está bastante alto en las listas de éxitos. Y tiene ahí esa colaboración con Camila Cabello, componente de The Space Harmony, I Know What You Did Last Summer. Y veremos cuál de las dos resaltan más. A mí personalmente tiro más por We Don't Talk Anymore, aunque me encantan las dos. Pero yo apuesto más por We Don't Talk Anymore porque además Selena Gomez es una artista de más renombre. Camila Cabello aún le falta un poquito para tener ese nombre en la industria discográfica. Aunque probablemente se termine separando de The Space Harmony y la tengamos como solista. La verdad que Charlie viene con una propuesta que a mí me ha gustado mucho y creo que es un cantante que no podemos perder de vista. Es un cantante que sus singles lo han convertido en uno de los artistas de revelación del año contra su compañero Sound Mendes. Y viene con un tono air and beat y soul pero hecho pop con muy buen gusto. Un disco lleno de buena energía, sentimiento y para nada un artista sin talento. Porque últimamente parece que salían unos artistas que en directo pinchaban bastante. Y este es un artista con gran voz realmente, una capacidad vocal bastante potente. Probablemente vocalmente podemos ver un abanico muy amplio, especialmente resaltar el tema Suffer, que es una canción que me encanta. De hecho ha lanzado un remix de la canción, el vídeo oficial del remix está en su canal de YouTube, que os dejaré aquí debajo todos los vídeos que ha lanzado del álbum. Y después grandes canciones pop como Dangerously o My Gospel, que son dos canciones que me encantan del disco. Yo diría que este es mi Holy Trinity, bueno, mi Holy Trinity sería We Don't Talk Anymore, My Gospel y yo creo que después Suffer. Porque Suffer la verdad que me encanta el estilo de la canción y además me pasó algo bastante curioso y es que me encantó el remix que lanzó de la canción. Normalmente a mí los remixes no me suelen gustar mucho, me gustan más las versiones originales. Pero en esa canción está ahí, ahí el remix con la canción original. Me gustan bastante los dos y la verdad que escucho ambas canciones. Entonces, aparte de también tener en mi tempos Super Radio Friendly en el disco, como es la mejorada versión de su exitazo junto a Wiz Khalifa, See You Again. Os recomiendo especialmente los temas que he mencionado en este Review Express y es un artista que ya digo que trae una propuesta muy diferente y que no debemos perder de vista porque creo que en cualquier momento puede estallar en la escena musical y puede ser un artista con gran renombre en la industria musical. Ya sabéis que para estar informados sobre todas las noticias pop y próximos Review Express que haré otro próximamente tenéis que suscribiros al canal, el canal de las estrellas si lo habéis hecho. Nos vemos en la próxima transmisión.